¿Quién soy yo? Un hombre normal, un hombre de la naturaleza, un hombre que cuida la naturaleza, que se preocupa por la naturaleza, un hombre que ha entregado su vida ahora por la naturaleza y por mi naturaleza, superarme principalmente en mi naturaleza. Consiste en precisamente hablar de la preservación de la vida, de la preservación de la humanidad, de la preservación de los animales, de nuestros ríos, de nuestros mares, de la risa, de la alegría, de la plenitud llamada felicidad. Olvidarte de la risa es olvidarte de tu ser, olvidarte de que un día fuiste libre, olvidarte de que un día pudiste recorrer tus ríos sanguíneos, que te olvidaste de que realmente tenemos mundos importantes en la vida. En realidad es abierto a todo mundo, a toda religión, a todo personaje, a los niños, a los adultos, a volver a ser niños, eso es lo que yo quisiera. Ahorita me toca impartirlo precisamente ya en la Ciudad de México, a Chile, a Argentina, a Uruguay. Hay una probabilidad de salir a Japón, pero todavía está en afinaciones. El agradecimiento a la unidad, a la voluntad, a la humanidad, a nuestros árboles, a nuestros animalitos. El agradecimiento a todo lo más sagrado, que es la humanidad. A lo más grande que somos los otros ríos, que venimos de acá. En nuestra casa, si quieres un planeta azul, dejarlo más azul. Hoy estamos ya entrando a otra frecuencia, y de hoy es ya entrar a la frecuencia de un planeta verde. Dejar que este oro verde, que este tesoro verde, va a ser a todas las humanidades. Amén. Gracias. 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 Gracias.